La Fundación Escuela Vallenata Fermín Acosta abre sus puertas para este 2024 para todos aquellos niños, niñas y jóvenes que quieran aprender más de este género musical, incluyendo canto e instrumentos. La Fundación Escuela Vallenata está iniciando su proceso de formación y todos aquellos alumnos que tengan esa afinidad por el acordeón, por la caja, por la huacharaca, estamos precisamente ofreciéndole esa posibilidad de poder desarrollar sus sueños a través de la música vallenata. Conozca los horarios y días en los que se llevarán a cabo las clases para que elija la que más le conviene a sus hijos. Bueno, nosotros vamos a estar trabajando de lunes a jueves en la mañana y en la tarde, los sábados toda la mañana. A partir de los 6, de los 7 años ya los chicos pueden tener acceso a este espacio. Es un espacio que se puede hacer a nivel grupal en la escuela o se puede hacer de manera individual en sus casas, pero de igual forma tenemos todas las motivaciones, todas las herramientas pedagógicas para que este sueño de ser grandes artistas a través de la música vallenata podamos desarrollarlo en nuestra escuela. El acordeón es el instrumento principal de este género. Sin embargo, hay muchos otros instrumentos en los que se pueden desempeñar e iniciar el proceso de aprendizaje, dependiendo de las edades y las destrezas de cada alumno. Allí principalmente el acordeón, la caja, la huacharaca y el canto son esas cuatro líneas que nosotros estamos para incentivar el desarrollo en aquellos chicos que quieran ser grandes artistas. No pierda esta oportunidad de que sus hijos afinen sus sentidos y desarrollen destrezas con la música. Bueno, nuestra escuela funciona en el barrio Galán, en la sede antigua de la UCC que queda ahí en la Contraeco. Allí pueden, a partir de la otra semana, recibir toda la información al respecto, de igual manera en mi número interno que es el 310-279-1016 o a través del Facebook, en las páginas Fermín Acosta Sarmiento o Funesba, que es donde nosotros damos a conocer toda la información que respecta a nuestra institución en la enseñanza de la música vallenata. Para más información acérquese directamente a la sede de la escuela o comuníquese con el profesor Fermín Acosta y permita que sus hijos aprendan más sobre este bonito género. Gracias. Gracias.